Con el inicio del mes de octubre también comenzaron las celebraciones de los 11 años de la creación de la región de los Ríos. 28 días de actividades en las 12 comunas, lo que supone motivos de alegría y festejos que refuerzan la unidad de todos los actores de este noble territorio. Sin embargo, la realidad dice todo lo contrario, y lejos de lo que podría pensarse en una diferencia política entre oficialismo y oposición, en esta ocasión el consejero regional de la provincia de Alranco emplazó al intendente por la falta de equidad al momento de financiar actividades en esa provincia, con motivo del aniversario de la región, un tema que asegura ha sido molesto para varios de sus pares. El tema aniversario ha sido un problema para todos los consejeros, no sé de dónde aparecen los recursos, a veces dicen que no tienen plata, a veces aparecen, y aparecen para que a ellos les conviene, ellos quieren apoyar a alguna comuna, aparece. Cuando los consejeros de la provincia de Alranco, algunos, que somos cinco, pedimos 30 millones de pesos para hacer un rally en esa comuna, en lo cual el intendente vive ahí, se radica ahí, se crió, y hay mucha gente también que trabaja en el gobierno regional, que él los trajo a la comuna de Valdivia a trabajar en el gobierno regional, y le han dado la espalda a su comuna. De acuerdo al consejero regional, esta situación está dada por un conflicto entre las autoridades que militan en la UDI con el alcalde de Río Bueno. Están molestos con el alcalde, porque el alcalde se retiró de la UDI, ¿cierto?, y hoy día está independiente. Entonces, están molestos con el alcalde. Políticamente, está bien, no hay ningún problema. El problema es por qué perjudicamos a los vecinos. El consejero Luis Quezada no se guarda nada al momento de hacer sus descargos en contra del intendente y su equipo de trabajo, quienes, por esta ceguera política, son incapaces de ver el beneficio para los habitantes de la provincia de Alranco. Cuando a ellos les conviene, andan detrás que uno los apoye, pero cuando a uno les pide que apoyen alguna actividad, ellos dicen que no, que no. Así de simple, como patrones de funda, insisto. Y no apoyaron el rally de la Comuna y la Unión de Río Bueno porque están molestos con el alcalde de Río Bueno. Pero también te quiero contar que ya, yo creo que se va a hacer igual, va a buscar los recursos por otro lado, pero van a ver ustedes que hoy día las cabañas están todas arrendadas ya porque está hasta programada la fecha, más o menos. Se aproximan que van a llegar entre 600 y 700 personas a alojar a Río Bueno. Van a haber dos corridas en la Comuna y la Unión y una en Río Bueno. Así que a nosotros, cuando hablan de la microempresa, como la gente la ha firmado, ahí tenemos recursos, va a llegar mucha gente. A pesar de la negativa del intendente de apoyar el financiamiento del rally, Luis Quezada asegura que la actividad se realizará de todos modos y será más conocida que cualquier evento oficial del aniversario de la región. Y más encima, el canal Fox lo va a transmitir en vivo junto con TVN. Si nosotros queremos mostrar la provincia o la región, esa es la mejor manera, porque ningún espectáculo que va a ser la región con los 400 millones que van a votar por aniversario, van a salir la televisión. Así de siempre. Más allá de una mala actitud política de parte del intendente, el consejero regional, perteneciente al oficialismo, la define simplemente como soberbia y los catalogas de malagradecidos con la comuna que los vio crecer. Si usted ve, los más altos cargos de la intendencia son de la comuna de Río Bueno. Es de revisar la lista que me están. 4 o 5 los más altos cargos son de la comuna de Río Bueno y ellos le están dando la espalda a sus comunas que los vio crecer.